¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Ya más de 48 horas de combate por tierra y aire del incendio, este gran incendio que se ha venido registrando desde la tarde del pasado martes. Comenzó la Sierra de Arteaga, se ha extendido hacia el estado de Nuevo León, cada vez avanza más, más de 1,400 hectáreas devoradas por las llamas. Hoy se reforzó el combate gracias a la ayuda del ejército mexicano. Ha sido de esta manera como cientos de brigadistas han atacado el incendio que se encuentra en el municipio de Santiago, donde decenas de ellos se encuentran en la parte alta de la sierra, tratando de sofocar este siniestro que ha consumido más de 1,400 hectáreas. Hay daños considerables, hay casas con daños con pérdida total, hay algunos animales inclusive que se han observado que también fueron afectados. Hay daños en la infraestructura, en postes de energía eléctrica, cables de electricidad, mangueras de agua con la que se suministraba el agua hacia las viviendas que hay en la zona. Y bueno, pues piedras y árboles y daños en la comunicación que va de la carretera de Laguna de Sánchez hacia Arteaga, Ucuahuila. Desde temprana hora de este jueves, diversas aeronaves, entre ellas la de la Secretaría de la Defensa Nacional, se sumaron al combate para replegar el apoyo en lo alto de la sierra, donde diversas hectáreas han resultado afectadas. El tratar de frenar el voraz paso que tiene el fuego ha sido una labor muy complicada para los brigadistas, quienes tienen en su contra el factor viento, el cual ha resurgido el fuego en diversas zonas donde ya habían controlado el siniestro. Sabemos que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento, y la situación que llevamos controlada en algún lugar pudiera también perderse en alguna situación que cambie. Entonces, sí, el riesgo está latente, siempre ha estado. Es un incendio activo de 1.400 hectáreas, que no es una cosa menor. En un sobrevuelo se pudo apreciar el daño que ha causado este incendio forestal, el cual ha consumido diversas hectáreas, las cuales también ponen en riesgo a diversas comunidades. Temen que la situación obligue a tener que desalojar a personas de diversas comunidades muy cercanas a donde se encuentran combatiendo este siniestro. Pero, comunidades como el Venadito, el Cilantrillo, la Peñita y Laguna de Sánchez pueden correr en riesgo siempre y cuando se presente esta problemática del factor viento. Hasta este jueves, más de 370 familias permanecían en diversos albergues que se instalaron en comunidades cercanas a Laguna de Sánchez, luego que el incendio afectara severamente la vivienda de muchos de ellos, donde hasta el momento tienen censadas 80 casas que fueron consumidas en su totalidad por este incendio forestal. Se espera que este viernes intensifiquen las labores, luego que el incendio poco a poco va ganando terreno y amenaza a conseguir causando daños. Con imágenes de José Luis Aguilar, Ángel Cramillo, Noticieros Televisa. En la situación esta tarde noche de jueves en la sierra de Santiago, Nuevo León. Todo esto comenzó presumiblemente en una cabaña ubicada en la sierra de Arteaga, Coahuila. Vamos precisamente con nuestro compañero y amigo Antonio Moreno hasta el estado de Coahuila con la situación en esta tercera noche de incendio allá en la sierra de Arteaga. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues efectivamente un día intenso. El día de hoy desafortunadamente aumentaron el número de hectáreas sinestradas. Ya se reportan 3.500 hectáreas que fueron consumidas por el fuego. El avance hasta ese momento de control es del 15%. Se encuentran trabajando alrededor de 450 brigadistas. Y hoy por la tarde también uno de ellos, una de las personas que trabajaba combatiendo el incendio, sufrió un accidente, una luxación, por lo cual fue necesario llevarlo al hospital. La Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila está en coordinación junto con Nuevo León con cuatro helicópteros que están haciendo pues obviamente diversas descargas en la zona de uno de los siete cañones que forman la sierra de Arteaga. Hoy hicimos un recorrido por donde inicia elegido las adjuntas del municipio de Santiago y las imágenes pues verdaderamente son devastadoras por este incendio. Se quemó prácticamente todo alrededor de esta carretera de ida y vuelta que llega hasta esta zona de Santiago, Nuevo León. Y bueno, pareciera como si pues algo... Bueno, este incendio vaya acabó no solamente con arbolado adulto y matorrales. En este recorrido pudimos comprobar que también casas muy sencillas, muy humildes, escuelas incluso y negocios se vieron afectados por este incendio que hoy en Coahuila pues lleva la mayor parte de hectáreas afectadas de estas 3,500. Ya se suspendieron por ahora los trabajos. Espera que mañana el clima ayude. Las actividades iniciarán de nueva cuenta a las 7 de la mañana con sobrevuelo para llevar a más brigadistas y pues estas se van a terminar de controlar a las 7, van a terminar de trabajar a las 7 de la noche, Gregorio. Y esperan también que mañana el clima tal como hoy pues también ayude, que dé una tregua por lo menos para que los helicópteros puedan seguir sobrevolando. La carretera pues en algunos tramos presenta daños, en algunos tramos está cerrada, en otros se pide que se circule con mucha precaución, Gregorio. Fíjate nada más, Toño, bueno, pues nos ha tocado recorrer en varias ocasiones ese trayecto, entrando por los dirios para llegar hasta San José de las Boquillas y después continuar hacia el municipio de Santiago propiamente, ya sea hacia el rumbo de Ciénaga de González o después bajar por cola de caballo. Y es un camino espléndido, es una zona privilegiada en cuanto a la vegetación, porque del clima y del ambiente desértico que tenemos en gran parte del noreste del país, pues ahí como que te transportas a otro lado, Toño. Y ahora vemos la situación en donde los daños van a tardar definitivamente mucho tiempo en reponerse. Así es, esto va a llevar muchísimos años. Y bueno, pues incluso hoy hablaban ya de que están a punto de ubicar el lugar en donde empezó el siniestro, que es probablemente una investigación que ya se abrió por parte de las autoridades en la zona conocida como La Pinalosa, en donde presuntamente pudieron haber dejado unas brasas encendidas y estas pues acabaron prácticamente con estas 3.500 hectáreas. El incendio pues lleva apenas, como te repito, un avance de control de apenas el 15 por ciento. Y bueno, pues a seguir apoyando. Afortunadamente está llegando ayuda de la misma gente de Coahuila, de Monclova, de Torreón, de mismo Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, de Nuevo León, también gente de San Pedro y Santa Catarina que han estado trayendo víveres para poder ayudar a la gente y bueno, también ayudar a las familias que lo perdieron todo. Hay colectas, hay colectas acá en la zona metropolitana de Monterrey para diversas comunidades de la sierra de Arteaga, lo mismo para comunidades de la sierra del municipio de Santiago, Nuevo León. Por último, Toño, comparativamente, recordamos no hace mucho, otro incendio que tú mismo nos reportabas, quizás dos, tres años de diferencia, este por mucho mayor, ¿verdad? Sí, este tiene consecuencias mayores. El referente del año 2020 en bosques que se quemaron en Coahuila fueron 5.800 hectáreas en los 12 meses anteriores. En menos de dos días ya llevamos 3.500 hectáreas y pues prácticamente estamos a punto de, ya sobrepasamos, se sobrepasó la mitad de los incendios forestales registrados, tan solo en un año, aquí ya en dos días, pues bueno, las imágenes hablan por sí solas, Gregorio, y ahora lo que sigue es que cuando vengan las lluvias, desgraciadamente habrá deslaves y habrá pues más incidentes, por lo cual se tiene que pensar muy bien cómo se va a reforestar, cómo se va a ayudar a la sierra a que recupere todo esto que se perdió. Toño, Toño Moreno, muchísimas gracias por este completo reporte desde el municipio de Arteaga, Coahuila. Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Goyo, y al pendiente. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias.